Buenas, soy Estevez y esto es un vídeo para aprender a Starcraft 2. Continuamos con la serie, contra con una unidad de Zer, enfrentando en esta ocasión a la cucaracha contra una unidad tope de gama en el ejército terrestre Zer, como es el ultralisco. Recordemos que la cucaracha es una unidad blindada, que tiene un ataque con saliva ácida, únicamente ataca a unidades terrestres y causa un daño de 16. Su alcance es de 4 y la velocidad entre un ataque y otro es de 2 segundos en tiempo de Starcraft 2. Parte con más 1 de armadura y tiene 145 de vida. Por su parte, el ultralisco es una unidad blindada también, además tiene un ataque con cuchillas kaiser a unidades terrestres únicamente y causa un daño de 35, que es bastante daño. Tiene un efecto de área, que tiene un alcance de 1 con cada ataque que lanza y una velocidad entre un ataque y otro de 0,86 segundos en tiempo de Starcraft 2. Parte también con más 1 de armadura y tiene la ingente cantidad de vida de 500 de vida. Es una unidad bastante resistente y con bastante vida. De forma que si nosotros enfrentamos una cucaracha contra un ultralisco, pues la cucaracha va a hacer lo que pueda, pero vemos que no puede hacer mucho frente a un ultralisco. Vamos a aumentar el número de cucarachas a 6. A ver si con 6 cucarachas conseguimos acabar con un ultralisco. Fijaros que le quita vida a todas las cucarachas con cada ataque prácticamente. Y por muy poco, casi casi conseguimos acabar con el ultralisco. ¿Vale? Si a lo mejor hubiésemos separado un poquito más las cucarachas, casi que con 6 podríamos haber acabado con el ultralisco. Pero, para estar seguros de que vamos a poder con él, vamos a aumentar el número de cucarachas a 7. En principio, parece que esa va a ser la proporción. Para un ultralisco que venga a atacar nuestra base, tendremos que tener 7 cucarachas. Y vemos que así es. Incluso se salvan 4 cucarachas. ¿Vale? Mucho mejor, mucho más seguro. Vamos a aumentar el número de ultraliscos a 2. Y el número de cucarachas lo vamos a poner en 12. Que está muy ajustadito a un 6 a 1. Bueno, vamos a ver si aumentando el número, un 6 a 1 podría ser válido para defendernos de un ataque con 2 subpriliscos. Pues vemos que muy probablemente acaben ganando los ultraliscos. Queda muy justa. Una proporción de 6 a 1 queda demasiado justa. Tenemos muchas probabilidades de perder. Con lo cual, vamos a aumentar un cucarachas más. Que sería, pues casi una proporción de 7 a 1. A ver si con una más ya conseguimos equilibrar la balanza a favor de las cucarachas. Para 2 ultraliscos, entonces, vamos a ver si podríamos defendernos con 13 cucarachas. Y vemos que sí. Pues sería una proporción superior a las 6 a 1. Para asegurar 7 cucarachas por cada ultralisco. ¿De acuerdo? Y esa sería la proporción. Y nada más chicos. Desearos suerte, que os divertáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!